Nos encontramos desde el restaurante Rosa Mexicano, me encuentro junto a Dani, Jenny y Rubén. A continuación nos van a explicar cada uno de los platos que tenemos aquí expuestos, la composición, qué hace de diferentes restaurantes del resto de restaurantes mexicanos encontrados aquí en Quito. Bueno, hace muchas cosas de diferencia ya que tenemos mucha variedad. Tenemos como el huarache con filete de res, es un plato que es de la Ciudad de México y es mucha variedad, otros restaurantes que están acá mismo en Quito. También tenemos acá el chile en nogada, es un plato de la Ciudad de Puebla, del Estado de Puebla de México, que hace una gran variedad ya que con su presentación nos está demostrando los colores de la bandera de México y va acompañada con una salsa de nuez. Acá tenemos un nopal que es muy familiar a los cactus, va relleno con queso, una salsa roja a base de tortillas, ajo, cebolla, para acompañar este delicioso platillo. Acá tenemos lo que son las flautas ahogadas, se ahoga en una base de salsa de tomate verde, con crema, queso fresco, rellenas con carne de res mechada, aguacate y tomate. El pozole es ideal para el chuchaque, ¿qué hay de cierto en esto? Sí hay muchas cosas de verdad, ya que lo usan para la cruda, para el chuchaque aquí en Ecuador, también tenemos la pancita, que es a base de menudo, de la guata. El pozole lo tenemos de pollo o de carne de cerdo, que es el más típico mexicano, el de cerdo, acompañado con lechuga, rábano, limoncito, cebolla, cilantro y lo que quieran ponerle al gusto. Coménteme sobre las bebidas que tenemos expuestas aquí en la mesa. Bueno, esta del lado de acá es el agua de Jamaica, el agua de horchata, que es una de las más típicas, y la tamarindo. Yeni, coménteme, ¿qué hace de diferente este restaurante a de otros restaurantes mexicanos ubicados en la ciudad de Quito? Bueno, algo que nos hace muy diferente es que nosotros mismos acá preparamos toda la materia prima, incluyendo las tortillas, las tortillas de harina, de maíz, los sopes, los huaraches, todo lo hacemos acá mismo en casa. La gerente general de Rosa Mexicano, Dani, coméntame sobre el concepto de este restaurante. Bueno, el concepto es que lo que queremos es que sea bien auténtico, que sea diferente, no solo por los platos, sino por la atención. Bueno, las margaritas, las bebidas, todo es traído directamente desde México, los platos también son traídos desde México, nuestros chiles son propios de México, entonces queremos ser bien diferentes, distintos, no de lo común. Entonces, y el concepto, podrán ver que es un patio mexicano, por decirlo mejor, es un pedazo de México en Quito. Coméntanos tus redes sociales, horarios de atención y dónde están ubicados. Bueno, somos ubicados en la Reina Victoria y la Niña, nuestros horarios son de lunes a miércoles, de 12 a 9 de la noche y de jueves a sábado, de 12 a 2 de la mañana. Los domingos somos solo de 12 a 4 de la tarde. Coméntanos las redes sociales. Bueno, en Facebook nos podrán encontrar como El Rosa Mexicano, también tenemos página web elrosamexicano.com y nuestro número de teléfono es 2225-777. Bueno chicos, la invitación está hecha para que vengan a degustar de la mejor comida mexicana en Quito, en El Rosa Mexicano, ubicado en la Reina Victoria y la Niña. Gracias.